muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Intermedio sean todas y todos bienvenidos buenas noches buenas noches hola buenas noches María y Gloria que tal como estamos bien gracias a Dios que bueno me alegro yo por acá todavía un poquitito mal con con lo del ojo pero ya un poquito mejor digámoslo así permíteme ver mis letras que me olvido que tenía tercer ojo terceros ojos ¿cómo estamos con el ejercicio de ayer? ¿qué les pareció? a ver algunos comentarios de los de los ¿cómo se llama? de los ejercicios de ayer hola 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 ¿me escuchan? sí buenas noches Stephanie ¿cómo sintieron los ejercicios el día de ayer? pues yo el tercero no lo he hecho ok pero ya les llegó la guía ¿verdad? sí 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 ya la tengo en presa van a disculpar que se las mandé un poquito tarde pero sí tuve un inconveniente con el día de ayer entonces este ya se los mandé ya algo noche pero mejor tarde que nunca ¿verdad? entonces este ya se los mandé por ahí para que puedan hacerlo tenemos dos prácticas que las hemos hecho con guía ¿verdad? las hemos hecho con guías y espero que esas las guarden las guarden porque son guías muy muy importantes ¿sí? son guías que no las no las pueden digámoslo así como les dijera son hechas las las hemos hecho entre algunos compañeros y específicamente bueno casi casi esto la mayoría lo he hecho yo la verdad pero este sería bueno de que lo lo atesoren por ahí porque realmente son cosas que no se pueden encontrar un poquito con dificultad en el en el internet pero de que se encuentran se encuentran ¿verdad? entonces ahí hay que tener ese ese cuidado solo digan y yo estaba haciendo el ejercicio tres que nos envió ayer pero y la respuesta me queda el cero aunque le puse la fórmula que es si el documento vaya pero la ubicación va ahorita voy a compartir si gustan permítanme voy a compartir pantalla y vamos a abrir vaya si usted hizo el ejercicio en esta misma posición Claudia desde la treinta y cuatro a treinta y cuatro a F treinta y cuatro y todo esto y lo demás lo haciendo así como está acá poniéndolo por ejemplo esto en H sería creo que era ya le voy a enseñar quizás pero poniendo esto así ¿verdad? entonces esta fórmula esta fórmula que le puse acá esta tendría que funcionar y si no les dejé la otra la otra esta esta función es la misma esta no sé si lo notaron ¿sí? es la misma la misma función ¿cuál es la única diferencia? que aquí usamos table inteligente y aquí no miren ¿sí? aquí estamos con los con los puros rangos como dicen aquí ¿sí? estamos alguien de los que están acá ya hizo esta guía no yo no la he hecho todavía yo aún todavía no la he hecho pero espero que hoy poder hacerlo tampoco ok digámoslo así que nadie la ha hecho bueno veamos yo sí ya Francisco nos podría comentar su experiencia le salió le funcionó hola hola díganos sí a mí me funcionó me salió bien la 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 fórmula siguiendo los pasos así como en el pdf ok gracias Francisco entonces quiero decir que sí ¿verdad? es que como les digo esta guía el único inconveniente que tenía anteriormente porque yo la actualicé hace poco para este ejercicio ¿verdad? entonces por esa razón si ya Francisco ya la pudo hacer entonces funciona ¿verdad? entonces igual yo la iba haciendo yo la hice primero y luego pasé las capturas por eso les digo que sí funciona ¿verdad? entonces esperemos ahí que tengamos suficiente tiempo para para poderlos poner al día ¿verdad? muy bien vamos a comenzar entonces nuevamente bienvenidas y bienvenidos todos vamos a comenzar con la clase empezamos con la agenda ¿verdad? el tema objetivo siempre en la misma distribución nuestra ruta de aprendizaje del día el desarrollo del contenido vamos a tener una demostración consultas y cierre esperemos ahora a ver si podemos hacer como debe de ser las las consultas y los cierres muy bien el tema del día de hoy fíjense bien es así en general otras funciones dentro de otras funciones vamos a ver cinco funciones ahora y usted va a decir híjole y si con dos hemos estado casi una hora con cinco no vamos a terminar y claro que sí se puede ¿por qué? porque hay una eh digámoslo así son cinco funciones pero dos son primas y otras dos también entonces digámoslo así que estaríamos viendo como tres funciones a grosso modo vamos a ver la función concatenar vamos a ver la función izquierda derecha que son primas y opuestas y luego también está mayús y minús ok ya por las palabras se podrán ir dando cuenta más o menos de qué se trata este estas funciones ¿alguien ya había usado la función concatenar? ¿podría levantar la mano por ahí? ¿no? ¿la función izquierda y derecha? tampoco la función mayús y minús y mayús y minús y la dioteza ok excelente muy bien entonces realmente como les digo de lo que vamos a tratar ahorita realmente es básicamente de hacer uso de todas ellas ¿verdad? la vamos a ver en separado y luego vamos a hacer un caso práctico donde veamos podría ser las cinco funciones utilizando las cinco funciones ¿estamos? el objetivo el objetivo de la sesión es conocer otras funciones utilizadas en procesos simples sus argumentos a utilizar y funcionamiento de las mismas mediante la aplicación de casos prácticos bueno este objetivo quiero que noten algo dice conocer funciones utilizadas en procesos simples es cierto vamos a ver funciones un poco como les dijera fáciles ¿sí? sin embargo el hecho de que sean fáciles no implica que puedan estos tener algún uso masivo o un uso en el que nosotros podamos decir ah ok verdad ahora ya entiendo cómo puede funcionar esto que estamos viendo ¿sí? hoy por la hoy por la tarde tuve el otro grupo y si salió algo a relucir ¿verdad? y me llamó mucho la atención que alguien me dijo profe y esto esto y lo otro me dijo ¿se puede hacer con esta función? y yo me quedé no ¿verdad? o sea tenemos que ver cuáles son las capacidades de dichas funciones veamos la primera la función concatenar la función concatenar en Excel nos permite unir en una sola celda varias cadenas de texto ¿sí? y es muy útil cuando nos encontramos manipulando grandes cantidades de bases de datos y necesitamos hacer una combinación de información ¿sí? estamos entonces esa es la función concatenar ahora ¿cuál es su sintaxis? muy sencilla la sintaxis concatenar la función perdón concatenar tiene una sintaxis muy sencilla dentro de ella dentro de la función concatenar van texto 1 texto 2 texto 3 texto n ¿qué quiere decir texto n? la cantidad de argumentos que usted le quiera colocar pero hay una limitación la cantidad máxima de textos que puede recibir una función concatenar es de 255 argumentos ¿sí? estamos entonces hay que tener en consideración este último este último punto ¿verdad? que yo le puedo le puedo ir anexando le puedo ir anexando varias argumentos pero tengo un límite o un tope como dicen por ahí ¿sí? que es de 255 ¿sí? entonces vamos a tener el cuidado de eso ¿ok? de que podamos nosotros realmente no vamos a llegar a topar ¿sí? con 255 caracteres eso es exagerado pero mejor 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 estar mejor estar así ¿verdad? con con la cantidad ¿verdad? muy bien entonces ahora que vimos esto hay que comprender que texto uno es obligatorio los demás son opcionales ¿sí? ¿ok? entonces el primer texto que se va a unir en la cadena si es obligatorio mientras que los demás argumentos no son obligatorios ¿ok? hay que tener eso en consideración sigamos entonces la función concatenar en este ejemplo veamos tenemos una tabla con nombre apellido paterno y apellido materno ¿miren? ¿sí? entonces se nos pide que en una cuarta columna unamos estos tres estas tres celdas entonces vamos a usar la función concatenar ¿ok? entonces tenemos que usar dicha función ¿verdad? para combinar esas tres celdas ya lo vamos a hacer en la parte como les digo pero basta con ver que vamos a necesitar texto uno y texto dos entonces yo tendría que poner el texto que sería A2 P2 y C2 por poner un ejemplo como argumentos pero cada argumento si ustedes se fijan como es son en este caso son dos en el en el texto dos van a ir las demás celdas en este caso sería P2 y C2 ¿ok? voy a ponerle vibrador a esto permítanme muy bien seguimos ahora vamos con la función izquierda ¿sí? la función izquierda en Excel forma parte también de las funciones de texto ¿sí? concatenar es de texto entonces esta herramienta nos va a ayudar a obtener un número determinado de caracteres ubicados a la izquierda de una cadena de texto de acuerdo a la cantidad de caracteres que nosotros le especificamos por ejemplo si tengo la palabra hola tiene cuatro letras y si yo después de la palabra le pongo dos la función izquierda ¿qué me va a devolver? ¿verdad? ¿qué me va a devolver la función? solo la palabra hola si yo solamente tengo la palabra hola ah permítame hola ¿verdad? y como argumento de la función izquierda le digo que quiero dos ¿cuál va a ser el resultado? la o o así mira ¿por qué? porque de izquierda a derecha estoy pidiendo dos caracteres y los dos caracteres son estos ¿sí? ¿se comprende? y si le hubiera puesto uno ¿qué me devolvería? h correcto mira ¿ven? entonces la función izquierda como lo dice vamos a empezar de izquierda a derecha y le vamos a dar como insumos o argumentos como insumos o argumentos le vamos a dar que como insumos o argumentos dos dos elementos el texto y el número de caracteres ¿sí? estamos así es que ¿qué pasó? me asustó eso muy bien entonces ponemos acá ¿verdad? le voy a poner un como un ejercicio ¿verdad? para que lo podamos hacer si yo pongo la palabra distorsión como texto ¿sí? y le digo en la función izquierda le digo cinco ¿cuál será el resultado? veamos ¿cómo? disto disto sería correcto la respuesta sería disto ¿sí? esa sería la respuesta de la función ¿sí? ok ¿sí se comprende ¿verdad? sí es fácil de usar esta función créanme y aunque la veamos así como una función simple digámoslo así tiene grandes grandes usos ok veamos vamos con la función derecha como es función prima de la izquierda entonces este es todo lo contrario ¿sí? que hace la función prima o sea función derecha si aquella tomaba de izquierda a derecha esta es al revés de derecha a izquierda entonces si tenemos la palabra nuevamente distorsión y le doy como número cinco ¿cuál va a ser la lo que me va a devolver la función a ver ¿de dónde de la R? va a contar uno dos tres cuatro cinco de derecha a izquierda mire no me la va a poner en ese orden tampoco porque no hace no no hace eso la función si sino que me va a mostrar los últimos cinco caracteres ¿sí? ¿se comprenden? sí ok muy bien si ya vamos a llegar a la a la práctica miren aquí está la la sintaxis miren tenemos el texto el número de caracteres ¿verdad? aquí va a ir la palabra y aquí va a ir el número de caracteres que queremos alguien en la tarde me preguntó profe y esto se parece a la función extraer no fíjense bien que la función izquierda y derecha le tenemos que dar una palabra y un número el número simboliza el número de caracteres que va a tomar desde izquierda a derecha que es izquierda y de izquierda perdón de izquierda a derecha si es izquierda y de derecha a izquierda si es derecha pero cuando es extraer nosotros le decimos desde dónde y hasta dónde perdón le decimos desde dónde va a tomar el va a extraer el valor y cuántos caracteres a partir de ahí ¿sí? estamos entonces extraer la vamos a la vamos a ver también pero para que no se vayan a quedar con esa duda ¿ok? entonces pero sí esa función extraer es diferente ¿ok? es muy diferente muy bien ahora que ya vimos eso rápidamente vemos las funciones prima mayúsqu y minúsqu ¿qué hace mayúsqu? le damos acá miren ponemos igual mayúsqu y el texto aquí le vamos a poner texto ¿verdad? y nos va a devolver por ejemplo si yo pongo la palabra total así ¿ok? esto me va a dar como respuesta total miren ¿sí? y si yo le pongo todo en minúscula igual me lo va a poner todo en mayúscula ¿sí? estamos aquí hay un error miren aquí aquí hay un error en esta parte de acá y en esta también tienen que comenzar con el signo igual miren estamos y ahora minúsqu igual recibe un texto miren igual minúsqu solo que aquí si le ponemos total nos va a dar como resultado total miren ¿sí? preguntas ¿se han comprendido las cinco así teóricamente las cinco funciones de hoy aunque ya vamos a hacer la demostración ¿ok? todo claro ok muy bien ¿quiénes de ustedes ya habían ocupado o visto algunas de estas funciones anteriormente? veamos ¿nadie? nadie nadie muy bien le voy a mandar esta en este momento lo que es en el chat de Zoom este esta tablita copiémosla por favor así como está acá ¿sí? me voy a dar unos minutitos y me van confirmando quienes la van terminando ¿sí? ok hagámosla por favor en eso que ustedes están voy a revisar la plataforma para ver cómo vamos con las notas ¿verdad? para revisar un poquito ahí cómo estamos ¿verdad? ¿verdad? ok vamos a revisar acá las notas del grupo G6 hoy en la tarde estaba revisando el grupo G3 y veamos Alejandro Alejandro Grande está por acá ¿sí? hola hola ok ya estamos al 100 con la semana 1 ¿verdad? y semana 2 sí así es vaya ya puede hacer el examen de medio curso Claudia ya lo hizo ok pero Claudia ¿está Claudia? creo que le faltan algunos algunos laboratorios creo que le faltan ¿verdad Claudia? no se supone que ya lo había terminado todo no porque o sea yo veo que Claudia Claudia del Carmen ¿verdad? sí bueno usted ya hizo todas las evaluaciones pero la semana 2 hay que hay que terminarla con más del 80% y aquí tengo que tiene 65% está 15% por debajo no le va a salir el diploma tiene que tener todas las semanas al 80% ¿sí? pero entonces tendría como volverlos a hacer y darle otra vez enviar no vaya por ejemplo la semana vaya mire la semana 2 tiene dos actividades que no las ha hecho los últimos dos laboratorios de la semana 2 no los ha hecho y de ahí de ahí estamos bien pero revisar voy a ingresar a través de la plataforma vaya eso para que se me ponga al día ¿verdad? porque usted ya hizo todas las evaluaciones pero va a estar ingresando siempre a esto porque esta parte de la formación es obligatoria recuerden vaya Diana ahí estamos estamos bien Diego Antonio Hernández solo ha hecho la primera semana no ha hecho ninguna evaluación de la segunda Dircia vamos bien inclusive creo que ella hizo el examen de medio curso y vamos vamos súper bien ahí vamos bien Evelyn Beatriz está por acá sí aquí estoy vaya Evelyn el primer la primera semana estamos bien la segunda creo que le hacen falta un par de evaluaciones quiero revisar el detalle ¿verdad? no las he hecho ahorita las voy a hacer le hacen falta solo la primera de la primera de la segunda semana he hecho la primera y ahí le falta la dos la tres la cuatro y la cinco sí sí yo las hago hagamos hagamos el fin de semana estas evaluaciones y el examen de medio curso ¿ok? ok está bien vaya don Francisco Antonio Mena está por acá no está hola hola ok don Francisco estamos bien primera y segunda semana ya puede hacer el examen de medio curso sin ningún problema ¿ok? perfecto vaya Gloria Maribel la niña Gloria estamos al cien por ciento con el examen de medio curso y el primer la primera semana pero hay que hacer de aquí quiero ver el detalle de la niña Gloria vaya vaya mía Gloria a usted le faltan las tres últimas evaluaciones de la semana dos y una evaluación de la semana tres no sé bueno usted ya se adelantó a la semana tres pero no hay problema ok pero si me le hace falta pero ayer las hice fíjese será que está fallando algo no lo que sucede es de que se fijó cuánto le dio de nota una fallé vaya exacto digamos que ahí tiene que revisar el porcentaje que me le da de nota porque si no tiene que repetir el examen nuevamente aunque solamente va a contestar las que tenga malas lo hice sí lo hice pero tengo aquí en la semana tres usted como ya va adelantado en la semana tres aquí aparece veinticuatro punto ocho de treinta y tres ajá ¿verdad? eso quiere decir que le hace falta seis nueve puntos nueve ocho punto veinte le falta ¿verdad? para los para los treinta y tres puntos y las dos últimas eh los dos últimos no los tiene tiene cero de treinta y cuatro ah perdón solamente una le hace falta perdón porque la última si la hizo entonces en la semana tres revise la el tercer laboratorio que tiene que no lo tiene contestado según esto ajá pero entonces en la semana dos estoy bien vea en la semana o me falta ya me ya te dije bueno si quieres lo voy a revisar Claudia no Evelyn ¿verdad? Gloria perdón 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 ah si hay también de la semana dos de la semana dos me parece que le faltan las últimas tres laboratorios pero ayer los hice revise voy a revisar y me y me confirma pero revise pero cuando usted le dé enviar vaya a revisar arriba donde dice progreso y la barrita de la semana tiene que estar arriba del ochenta por ciento le voy a compartir una es que si me fijé que ahí estaba como que no había subido esa barrita ajá entonces esa barrita la que yo le menciono que la tiene que tener del ochenta o superior ¿sí? ajá vaya ya hicimos la tablita después después sigo con los demás en un pequeño break por ahí seguimos le quedé con gloria ok porque de ahí Jocelyn Carlos Lino estamos bien Karen solo la primera semana María Isabel buen día no saben no sé qué le habrá pasado a ella pero ya nos siguió María Liria estamos bien Marvin estamos muy bien ya hizo el examen de medio curso también y quiero ver para terminar con esto Melvin Casey ¿está por acá? no está bueno solamente él me haría falta con la segunda semana porque no ha hecho ningún laboratorio según veo acá bueno seguimos entonces ahora bien voy a quitar acá esto para poder avanzar veamos fíjense bien que tenemos acá esta tabla miren espero que ya la han terminado sí y esta tabla lo que me piden acá es que pasemos de tres columnas a una columna ¿se fijan? ¿sí? sí entonces vamos a usar la función concatenar miren fácil fácil ¿la hacemos con el asistente o la hacemos manual? ¿cómo dicen ustedes? hagamos la manual ok más fácil igual miren concatenar miren sí luego lo que venimos le decimos vamos a dar vamos a darle un clic acá vamos a darle un clic acá o escribimos a tres punto y coma luego ponemos clic a ver tres punto y coma y por último C y cerramos paréntesis miren y que no que va a ser esto nos va a unir las tres celdas en la misma celda miren pero ¿cuál es el problema que tenemos ahí? a ver ¿quién me dice? ¿sale unido todo? está unido está unido porque cuando concatenamos ¿verdad? no le agregamos espacios y esos los tenemos que agregar nosotros y se agregan así miren vean sí agregamos un punto y coma comillas dobles pero con un espacio adentro porque si no le da el espacio es como que no le estemos poniendo entonces ¿para qué le estamos poniendo las comillas? ¿sí? tiene que ir un espacio miren vean ahora ¿cómo se ve? bien se ve bien se ve mejor ¿verdad que sí? sí muy bien le vamos a dar control control doble clic para que nos ajuste miren vean Juan Antonio Pérez Cruz María de los Ángeles Méndez Ayala Elena Abigail Rosales Montes Marvin Alexis Elizondo Morales y Carlos Ernesto Gómez Zabala Zabala porque no le puse tilde es Zabala ¿sí? preguntas hagámoslo por favor les pongo ahí la función miren preguntas ah ya decía yo todo todo bien Marvin va fácil ¿verdad? sí sí la verdad que estaría fácil correcto veamos ahora cómo sería ah pero mira una cuestión fíjense que me hicieron en el comentario ¿verdad? ¿qué tal si yo copio esto en otro lugar? mira ¿qué pasó ahí? mira vean 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 sí ahora para que yo me pueda llevar esto vaya si yo lo copio en otro lugar ¿cuál es el problema que tengo? Marvin que le toma como referencia las celdas que están en la ubicación donde lo está poniendo correcto tenemos ese pequeñísimo detalle entonces cuando usted haga una nómina porque podría ser que le pase ya ya nos contaron ahí una alumna una compañera de usted del grupo de la tarde ¿verdad? me dijo mire eso me interesa a mí pero ¿qué pasa si yo copio eso o o borro la ¿qué tal si yo borro esto? me dijo eliminémoslo mire entonces la información no queda aquí entonces ¿qué se hace? sencillo mire seleccionamos las celdas que tienen las funciones le damos copiar y lo vamos a pegar a otro lugar pero el pegado ¿se recuerdan? en la en el curso básico se ve esto si no María nos puede María Lidia nos puede acordar de 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 las diferentes formas de pegar y en pegar hay un pegado especial que se llama pegado de valores mire entonces ¿qué pega? no va a pegar las funciones pega los valores mire ve mire ya no hay funciones mire ¿qué hay ahora? puro ¿qué es esto? nombre puro texto puro texto ¿sí? entonces para poder eliminar esto bastaría con convertir esto ¿verdad? en texto normal y sobre escribirlo mire y ahora si puedo eliminar esto ¿y qué va a pasar con esta columna? se va a mantener ¿sí? ¿se comprende? ¿sí? sí o casi sí o más o menos sí como dicen por ahí sí se comprende ok veamos ahora hagamos este hagan esto ustedes primero apellidos luego la coma y luego los nombres hagámoslo se oye ah sí se escuchó eso sí se escuchó ah qué chivo es que es que estoy ocupando la nueva función de Canva en mi tablet y desde la tablet la estoy manipulando entonces hay unos íconos que me aparecieron acá por ejemplo este y me apareció este también es tan es tan bonito para usarlo en las clases también ajá bueno para eso están las tecnologías para usarla ¿verdad? muy bien ¿cómo les quedó entonces? vamos a ver vamos a usar siempre la misma función ¿verdad? concatenar miren igual concatenar veamos que me escribieron por acá listo vamos a ver Wendy ok veamos ahora empezamos al revés ¿verdad? qué bueno vamos a ver Dilcia vamos a empezar primero con los apellidos miren punto y coma y le ponemos comía coma espacio y ponemos el la otra comía y un punto y coma ya pusimos los apellidos separados con una coma luego va el primer nombre punto y coma espacio punto y coma y el segundo nombre cerramos paréntesis y ahí está ¿verdad? ¿verdad? preguntas preguntas ok Marvin excelente vaya vamos a poner en práctica fíjense bien me voy a mover a la derecha sí y tenemos esto miren nombre completo y apellidos coma nombres miren sí pero aquí tenemos mayús y aquí tenemos minús entonces este le voy a aplicar la función mayús y a este la función minús ok veamos cómo sería miren igual mayús y ponemos este y cerramos paréntesis ¿qué va a pasar cuando le dé enter? todo lo que está allá se va a convertir en texto en mayúsculas miren le damos control enter miren está aquí hagan ustedes este por favor todo en minúscula usando la función minús no 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 Gracias. Muy bien ¿Cómo les quedó? Veamos Sería de la siguiente manera ¿Verdad? Minúsculo Sí Sería este Miren Y todo les va a salir en Minúscula Miren Muy bien ¿Creen ustedes que estas funciones Simples? Porque son funciones Simples de texto ¿Les podrían servir en algún Momento? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan Ustedes? A ver La de La de concatenar es bastante Útil Ya que hay documentos Hay libros de que hay que unir Mucha información de De la misma De la misma hoja Y ya pues con la función es mucho Más fácil Hacerlo en una sola celda Muy bien Marvin Excelente Sí ¿Verdad? La verdad que sí Y hay otra cosa que Eso que les acabo de mencionar De cuando ustedes ya están Ya tienen la tabla Y necesitan la información Moverla para otro lugar Y no llevarse las Las funciones Sino solamente la información ¿Verdad? Es simplemente copiar Y nos vamos a una nueva hoja Le damos pegar Pero le damos pegar Valores ¿Sí? ¿Y qué me traigo? El valor No la función ¿Sí? Porque yo bien me podría traer También las funciones ¿Ve? Pero al final Puede que no me funcionen ¿Ve? ¿Sí? O me den error ¿Ve? Entonces Ojo con eso Hay que tener mucho 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 cuidado ¿Verdad? Y qué bueno Que sale esta pregunta Ahora Vamos con las dos últimas funciones Que son Izquierda y derecha Pero les comenté Que les iba a enseñar La de La otra función Que salió en la En la clase de la tarde ¿Sí? Entonces Veamos La función izquierda ¿Sí? Me permite Tomar De una palabra Caracteres Desde la izquierda Hacia la derecha Dependiendo del número De elementos Que yo le Que yo le proporciona Veamos Igual Izquierda ¿Sí? Me pide el texto Yo bien le puedo poner Un texto escrito Entre comillas O le puedo dar una celda Yo en este caso Le voy a dar una celda ¿Miren? Ahora le digo Desde izquierda A derecha Yo quiero Seis letras ¿Qué me va a dar Como resultado Esta función? Claudia Pero ahora Correcto Mira Sí Estamos Ahora Por el contrario Me voy a A la otra función Igual Derecha Sí Le doy el mismo Argumento Pero ahora le digo Que quiero Seis ¿Qué me va a dar De resultado? Más Acción Correcto Hay que tener un cuidado Acá Miren En la tarde También surgió Este detalle Si usted escribe Un espacio ¿Qué va a pasar ¿Qué va a pasar Con la función? Mira Me devuelve Acción ¿Por qué? Porque está Contabilizando También Claudia Con todo el espacio Como texto Correcto Entonces hay que tener Mucho cuidado En estas Cuando estemos Trabajando Ahora Estas son las funciones Que nosotros Teníamos que ver Hoy Pero en la tarde Como les digo Surgió Extraer ¿Alguien ya la ha Escuchado? Veamos La función Extraer Perdón Extrae Sí Le damos Una Un texto Sí O O O una celda Y luego le damos Una posición Inicial Por ejemplo Yo digo Desde la cuatro Sí Y ahora me dice ¿Y el número De caracteres Que quiere A partir de ese? Quiero cinco ¿Qué me va a devolver? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Solo Grama Correcto Correcto Mira Entonces Izquierda Y derecha Son muy distintos A extraer ¿Por qué? Sí ¿Por qué? Porque Izquierda Empieza A contar Desde la izquierda La cantidad De caracteres Y derecha Desde la derecha Hacia la izquierda En cambio Extraer Extraer Me pide Una posición Del texto O sea Una posición De un carácter Del texto Y a partir De ahí La cantidad De caracteres Que va Que va a tomar Después de ese Valor inicial ¿Se comprende La diferencia? ¿Se comprenderá La diferencia Ahí? No Bueno En realidad Ya no No lo comprendí Ok Vaya No sé Si la vuelve A hacer Extraer Porque no Entendí Vaya Miren Extraer Le damos Una palabra ¿Sí? Extrae Perdón Le damos Una palabra Miren La palabra Es Programación Pero está En una celda Yo la llamo Luego La posición Inicial ¿Desde dónde Yo quiero Que empiece A Que saque ¿Sí? Que saque Por ejemplo Yo le digo Que saque Desde el cuarto Uno Dos Tres Cuatro Ah Desde la G Y le digo Cinco Ah Que saque Desde la G Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Entonces ¿Qué sacó? ¿Qué va a sacar? Va a sacar Esto Mira ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo conté Uno Dos Tres Y esta sería La G sería La cuarta posición Que es este número Pero a partir De ese número Yo quiero Cinco Letras Ah Entonces Usted quiere Cinco letras A partir De la De la que usted Me está dando Ah Entonces la primera Es G Uno La segunda Es R La tercera Es A La cuarta Es M Y la última Es A Por eso Esta función Me devuelve Como resultado ¿Qué me devuelve Marvin? Grama Mire ¿Sí? Sí Ok Ok Entonces Del todo Extrae Una porción En cambio Izquierda Y derecha Toma caracteres Empezando Desde la izquierda Contando Cierto número De caracteres Igual derecha Contando unos números De caracteres Y eso Y eso Es lo que Me devuelven Pero Extrae No Sí Extrae Me devuelve Un valor Sí Indistinto Vaya Por ejemplo Con Izquierda Y derecha No podría Yo extraer Grama O alguien O O Creen ustedes Que sí se podría Con izquierda Y derecha No 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 porque Está en medio Correcto Ahí está el punto María Lidia Sí Como está en medio O sea yo no puedo decir Porque si vengo Y lo hago con derecha Por ejemplo Si lo hago con derecha Tendría que decir La función Bueno Y ni la voy a poder hacer Si aquí era seis Dos Cuatro Seis Ocho Nueve Con nueve ¿Qué me da? Gramación ¿Cómo le quito Sion? Para que me dé Grama ¿Sí? No puedo ¿Sí? Se comprende Ahora Claudia Esto de que Cómo es que funcionan Ambas Es Trabajan Diferente Perdón ¿Sí? Trabajan Distinto ¿Ok? Sí Gracias Bueno Veamos Hay un ejercicio Que vamos a hacer Rapidito ¿Sí? Se lo voy a compartir En el chat Ah Este también salió Miren Me lo voy a llevar Lo voy a mostrar por acá Me dijeron Mire Esto Este Este lo pueden encontrar En TikTok ¿Sí? Sale en TikTok Bastante Me dan cuatro Cuatro columnas Con sus Nombres Así como lo tengo yo acá Y queremos crear el correo institucional De los empleados Pero debe de llevar Escuche bien Los dos apellidos Al inicio Primer apellido Y segundo apellido Y luego un punto ¿Sí? Y luego la primera letra Del primer nombre Y un número Entre el Diez Y el noventa y nueve ¿Cómo lo harían ustedes? A ver ¿Preguntas? Estaría difícil Estaría fácil ¿Qué dicen ustedes? Con concatenar Se podría Claro que con concatenar Correcto Lo vamos a hacer con concatenar Pero ahí hay un problema ¿Por qué? Porque me están pidiendo Que aleatoriamente Se creen números Entre diez y noventa y nueve Pues ya van a ver Veamos Les voy a regalar esta Esta función ¿Sí? Hay otra función por ahí Vamos a usar concatenar Primero Pero Como todo Todo lo que es Correo electrónico Va en minúscula Y tenemos letras en mayúscula Vamos a encerrar Las primeras En un Minúsculo Mira Y luego vamos a usar Un Concatenar Mira Y empezamos Primero Pérez Sí Concatenamos con cruz Aquí no necesitamos espacio Porque es la cuenta de correo Institucional De estos empleados ¿Sí? Me están poniendo ahí atención ¿Verdad? Con esto ¿Ok? Muy bien Ahora Después de los De los De los apellidos Del empleado Necesitamos un punto Dijeron por ahí Ah Entonces Ponemos comillas Punto Comillas Miren Y luego me dijeron Pero La letra Pero Después del punto Va La letra Inicial Del primer Nombre Del empleado Ah Entonces Necesitamos Izquierda El primer Valor Coma Un carácter Miren Entonces Cerramos Izquierda Cerramos Concatenar O nos hace falta Ah no Nos hace falta Algo más Perdón En concatenar Le ponemos otro Punto y coma Y ahora va el arroba Miren Si Arroba Si Eh Mi sitio web Lo voy a poner en mayúscula Mi sitio Ay Mi sitio web Punto com Miren Si Y ahora Cerramos Paréntesis Y cerramos Paréntesis Veamos cuántos Nos Ahí creo que Es todo Le damos enter Y miren Ya creé El El usuario Miren Pérez Cruz Punto J Arroba Mi sitio Web Punto com Pero me hace falta Algo Que le dije Exacto Número Entonces Antes del arroba Miren Antes Aquí vamos a abrir Otro punto y coma Si Le regalo Esta función Si Se llama Aleatorio Entre Miren Si Ale 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 Aleatorio Entre Ok Y que vamos a hacer Allí adentro De aleatorio Le vamos a dar Un límite Permítame un momento Por favor De aleatorio perdón perdón entonces les decía aleatorio punto entre miren sí y ahí me pide dos datos inferior y superior entonces yo le voy a poner 10 como número punto y coma 99 que me va a hacer ese aleatorio punto entre aleatoriamente me va a generar un número entre 10 y 99 aleatoriamente miren miren le voy a dar doble clic nuevamente vean y ya me creó las cuentas de correo institucional de los empleados miren le vuelvo a dar la fórmula o la función ahí está preguntas vamos a incluir esa práctica en la actividad de este día sí por eso se las estoy se las voy a compartir este esta tablita o permítanme voy a hacer lo voy a pasar son fíjense bien son estas las las que estábamos haciendo ahorita verdad las puede dejar ahí sí esta la estábamos haciendo también verdad aquí usamos varias concatenar izquierda miren para crear un código de empleado miren sí entonces quedaba de tarea crear un código de planta que se lo inventaron ustedes ahí verdad entonces le voy a mandar este archivo sí y todas las tablas la van a dejar en una sola hoja o sea en la hoja del ejercicio para hoy va a ir esto va a ir esto y esto sí entonces esto se lo voy a dejar por ahí ya le tomaron captura o se los mando por el por el por el chat de zoom se lo voy a mandar por el chat de zoom mejor ok revisen por favor sí entonces le voy a mandar esto y esto miren vean acá les iba a explicar cómo se hizo para crear este este código de carnet entonces ustedes van a hacer un código de planta sí igual van a inventarse un formato también entonces esta tabla va a ir acá abajo sí en una misma hoja tiene que ir todo ok preguntas preguntas ahí se lo voy a mandar para que solamente van a tener que trabajar este miren y van a ir vacíos estas de acá miren estas van a ir vacías ok esta también y esta entonces aquí la única como esto ya lo me imagino que ya lo estuvieron trabajando ustedes en su máquina solo van a unir para consolidar una sola y solamente van a trabajar en esta esta ven y si copiaron lo del correo electrónico hacen esta también para que practiquen verdad sí para que practiquen esto lo voy a guardar y se lo voy a mandar al terminar la clase ok preguntas alguna pregunta de algún de algún fíjense lo que vimos vimos concatenar vimos mayús vimos minús vimos izquierda vimos derecha vimos extraer y le regalé todavía cual otra aleatorio punto entre o sea que vimos cuántas funciones siete siete funciones miren fue bien enriquecedor realmente esta clase ha sido realmente es de las mejores a pesar de que el tema no es tan atractivo como podría decirse porque se llama otras funciones pero créanme que lo que hemos visto ahora aunque sean funciones de interés simple pero se ocupan sí se ocupan y nos van a servir a nosotros para nuestros reportes para informes para consolidar sí estamos diga Marvin si quizás no me levanté cuando mencionó lo del código de planta ah ok me explico acá he hecho acá ustedes van a revisar fíjense bien quiero que lo vean ustedes porque ya lo hicimos un poco hicimos hicimos concatenar izquierda aquí va a ir la función sí entonces ustedes se van a inventar un código cualquier formato puede ser primero letras pueden ser números puede ser las primeras dos letras del primer nombre y el segundo nombre pueden ser las primeras dos tres letras del primer apellido y la letra del segundo no del segundo apellido o sea ustedes van a crear aquí una función que usando el primer nombre segundo nombre y apellidos materno y paterno me genere un código de planta sí estamos algunos me decían mire profe y le puedo poner PL01 claro que sí PL01 o PL100 por ejemplo porque es de la planta número 1 verdad pero como todos tienen nombres diferentes y podemos generar una forma de generar un código entonces este podría ser un texto a incluir dentro del código de planta no sé si ahora sí me entiendes Marvin lo que van a hacer como de tarea sí sí hoy sí ya me quedó bastante claro ok entonces esto se lo voy a mandar ahora solamente que toda esta hoja la van a copiar en el ejercicio 10 de su libro que ya llevan con los ejercicios de la semana oye estamos sí sí muy bien entonces verdad hoy ya con esto estamos finalizando lo que sería la segunda semana de Excel verdad intermedio así que verdad aquí nos vamos a quedar solamente le voy a tomar captura para la asistencia así que permítanme un segundito asistencia grupo coger G6 vaya entonces para finalizar verdad y antes de que no vayamos y les tome la captura tenemos la actividad de los laboratorios que les hacen falta algunos por favor revisen revisen que la semana 1 y 2 estén arriba del 80% si ustedes ven que no está el 80% esas dos semanas vayan a revisar los laboratorios vean las notas que tienen y tienen que tener arriba del 80% ok 1 2 hay que hacer el examen de medio curso si espero que lo estén haciendo les voy a dar chance todo el sábado porque el domingo voy a pasar notas ok no quiero estar corriendo el lunes con las notas específicamente y el sábado mismo hay que subir el ejercicio el libro del ejercicio de los ejercicios de la semana 2 ok estamos así que le voy a tomar captura por favor vamos a la cuenta de 3 1 2 y 3 muy bien eso ha sido todo por el día de hoy les agradezco mucho su participación su asistencia y les deseo un excelente fin de semana así que bendiciones por todo y nos vemos el próximo lunes gracias igual buenas noches buenas noches